Me mostré inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos, agoniza con deseos de amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía, se ha infectado de hielo Amorcito eternito, ya no creen en optimismo, se empio Oh, 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 oh El sentimiento, morito, sentimiento ¡Achatea, me va a pasar! ¡Omaroche!